Estamos acá con la familia para ir a ver Roma, Maki A ver Sandy Vamos a decirlo para ver Ahí está la posición A mi no hay mucho Jaja A ver A ver Música 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 Estamos allá a la Cámara La cultura, la familia, la reina mamá aquí, hay posiciones artísticas, y esta es mamá En la primera y segunda pista, vamos a ir ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué bonita esa ya! ¡Ay! Se va a que no había patadito, pero ahí hemos entrado Ahora hemos dado el... ¿Qué? Vamos por acá ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Hay que mostrarle, mostrándolo después Vamos a ir viendo ¡Gracias!